Cerca de 100 motocicletas retenidas esta madrugada durante un mega operativo realizado en el norte de Guayaquil. Durante esta acción se detuvo a tres conductores que intentaron darse a la fuga. Veamos qué pasó. Llegaron para competir entre ellos, pero terminaron huyendo de la policía. Las imágenes obedecen a un operativo de control de motocicletas realizado la medianoche del jueves en la avenida del Paseo, junto al Parque Samanes, en el norte de Guayaquil. De un grupo de aproximadamente 200 motociclistas, al menos 50 lograron huir, aunque arriesgando sus vidas y la de los uniformados. Hay mucha gente que se lanzó a la quebrada y a calado, pero igualmente se dieron a la fuga muchas motos. Ustedes fueron testigos de cómo fue la persecución que hemos realizado. Nosotros sabemos que estos señores salen de aquí y van a cometer delitos de asalto de irroba a muchas personas, aprovechando la oportunidad. Acá vienen de todo el lado de Guayaquil, vienen de Pascual, de Nueva Prosperina, vienen del sur a concentrarse acá. Y el rato es que regresan a sus territorios, van cometiendo muchos delitos durante el trayecto. Cuatro conductores fueron detenidos por aparentemente agredir a varios uniformados. Hay aquí señores de agentes que fueron golpeados, se les fueron encima con la moto y todo. Igualmente hay policías también golpeados con las dos. Además, se retuvo alrededor de 100 motos. Lo que hemos hecho es, acogiendo el clamor de la ciudadanía, que en este sector todos los días huevos había competencia de este tipo de motociclistas. Hicimos una planificación exactamente, cerramos en todas las salidas de esta avenida, paseo del parque y cogimos lógicamente a los motociclistas compitiendo en este sector. Muchos de los motociclistas que fueron sometidos al control, denunciaron haber sido agredidos por la policía. No, mi hija, si nos están cogiendo como delincuentes aquí, cogiendo y nos meten patazos. Como que si nosotros somos delincuentes, si venimos a hacer carreras, mi hija, porque no nos dan permiso para hacer carreras, pues, maestro, todos estamos haciendo en orden. Comenzaron a meterle cacha a los que estaban en motorizado. Estoy de acuerdo, pero no me gusta como es el abuso, ¿me entiendes? ¿Cómo? Hasta nos patearon, pues, mírame, me patearon. Estaba parado, estaba observando nada más lo que estaba pasando, nada más, pero el señor policía o más comenzó a la tragedia a patearlo a él, por eso paré. No somos delincuentes, que igual al final tienen que abusar del uniforme porque igualmente todos somos seres humanos y todos podemos aquí. Si igual se quitan el uniforme para decir, podemos pelear, mía. En ningún momento han sido agredidos, yo he estado aquí al mando de la operativa con el coronel Ochoa igualmente, y igualmente los señores oficiales de la ATM. Nadie ha sido agredido, han sido respetados todos sus derechos humanos, y ellos pueden decir muchas cosas, pero realmente no fue así. ¿De repente se observa policías con toletas, con unos palos en mano? ¿Con qué motivo? Con el fin de precautelar su seguridad. Hay gente que, ustedes vieron que esas personas lanzaron sus motos encima de los miembros policiales que estaban en la vía. El operativo contó con la presencia de 300 elementos de diferentes unidades de la Policía Nacional y 40 agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. Pero esto únicamente en tierra, ya que en el aire un helicóptero del aeropolicial vigilaba paso a paso lo que ocurría. El artículo 386 del COIN establece, toda persona que esté participando con vehículos a motores en competencia en la vía pública, se le aplica lo que es el COIN, que es detención del vehículo siete días, y sanción al conductor de dos salarios básicos unificados, y diez puntos menos en la licencia de conducción. Al final, las autoridades recordaron que los controles continuarán, ya que el objetivo es erradicar este tipo de carreras, que a más de alterar la circulación vehicular, se prestan para el cometimiento de delitos. Informó Jorge Salazar. ¡Gracias!